No, miren, tienen pajaritos Díganle a Gabriel que quiero un pajarito Pero esos que los puedes tener sueltos en tu casa Con las ventanas cerradas Que no se van y que cantan Yo quiero... ¿Han visto los de Thalía? Así yo quiero uno Van de Thalía La primera de Serbia Una vieja me dijo la conocía Y una rusa ¿En serio? Sí, conocen a Thalía En todo el mundo Hasta en Japón, China Es como el wherever Antes Mar y mar Postellita soy Mar y mar Muy, muy pala Hoy eran unos youtubers super famosos Hace seis años Con esta canción se hicieron famosos ¿Y sabes de dónde son? Me parece que de Tailandia Son güeyes que hacían el playback de estos Son unos güeyes que están muy cagados Cara, ¿no? Y hacen Mar y mar Costellita soy Muy, muy pala Hoy se hizo famosos con esta Al rato te lo pongo Aquí está el video para los que no lo han visto Mar y mar Costellita soy ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Lo viste? Sí Me encanta Thalía Me encantan las novelas de Thalía Entonces Mucha honra Mar y a la del barrio Son A poder comer Mar y a la del barrio Son Cuando la dejo Mar y a la del barrio ¿La novela te gustó? No, me encantó De hecho No tiene mucho que la vi Te digo en YouTube Está increíble Igual y muchos lo ubican Porque es la de la lisiada ¿Qué haces besando a la lisiada? ¿Qué haces besando a la lisiada? Parece de broma Todo lo que hacen parece de chiste Y o sea Todo era súper actuadísimo Entonces me da mucha risa Y la veo ahora Y me muero de la risa Está muy divertida Hay que verla Hay que verla No, sí hay que verla Ay, Pau Te amo ¿Ya? Sí Vamos más a la Thalía Thalía, dile, dile Thalía Thalía, te está viendo Ya, amor No, bye A ver Fer, Fer No, no le quites A ver Si Steve Aoki hizo un remix No, no, no A ver Si hizo un remix de ese gringo Si ya conociste Y conocimos a ti esto ¿Crees que Thalía no puede ver esto? Thalía, te amo Que esté de fondo, Pau Bueno, las quedan las dos No, no, no Thalía, dilo, dilo Agárrate ahí Ahí Ay, Thalía, te amo Lo que hagas que le da pena Porque a lo mejor piensa Que lo está bien No, no le da pena Claro que no Sí, pero que ella no te dé pena No, 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 no